Tomamos la determinación de convocar el día de mañana a una reunión con los voceros del gobierno, encabezados por el consejero presidencial, Bruce McMaster, y examinar con ellos estas observaciones que hicieron los campesinos. No creo que la situación sea una situación crítica o de ruptura, hay temas que el gobierno debe acelerar, debe concretar, y lo mismo los campesinos deben obrar con algo de paciencia para que se puedan conseguir los objetivos. Tienen que precisar de manera mucho más efectiva sus compromisos sobre temas como por ejemplo el anillo vial, el tema de infraestructura hospitalaria, precisamente la tarea de los garantes será acelerar las negociaciones. Nosotros no somos los negociadores, nosotros lo que hacemos es facilitar que la mesa se encuentre y que sus eventuales diferencias las puedan sobrellevar para que esto termine con unos resultados que le beneficien a la gente del Catatumbo. Pero hay que empezar con cosas muy concretas para que la gente vea que las negociaciones dieron resultados.